Continuamos, lo dejamos aquí al lado de esta puerta, había que buscar una llave y repasando el vídeo vi que aquí había dejado de pasar por alto subir por aquí, una cosa tan evidente, aquí hay un cubo, hay pescado, y aquí hay una mochila, esto que es leer, boga boga con espumas en la cara, esto que es una canción o algo, pasar página, lo leemos o que madre de oleaje, azota nuestra proa, madre de oleaje, va, está muy bien, el viento no sopla, izar la lona por nuestra patrona, vale, recoger, a ver, abrir, no hay ninguna llave, ¿se puede bajar por aquí o no? Pues no, no hay nada por aquí, mochila vacío, ¿y si hablo con una compañera esta? Con razón, partido, deberíamos conocer un poco mejor, no, no creo que sea el momento, deberíamos separarnos, ¿qué opinas de todo lo que nos ha pasado hasta ahora? ¿Qué piensas hacer si logramos eliminar al orden a cuajos? No pasa nada, ¿a dónde irías? Parece personal, ya me callo, si no es algo de lo que quieras hablar, sí, nada, sí, supongo, tampoco me interesa, ¿eh? ¿Qué tal me desenvuelvo con respecto a tus expectativas? No, seguro que piensas en nuestros queridos polizones, a ver, cambiada de tema, ¿qué puedes contarme de ese pequeño raro artefacto tuyo? Me gustaría saberlo, ¿cómo que no? No, yo no puedo olvidar las cosas así, no, pues de momento, lo dejamos aquí, entonces, hay algo por aquí, otra cosa, a ver, ¿se puede subir? A ver, un momento, ¿se puede hacer un salto y subir alguna de estas montañas o algo? No. Pues vamos otra vez a la puerta, a ver si nos da alguna pista, porque de momento no sé dónde encontrar esa supuesta llave, y yo no miro guías, no se abre. Forza cerradura, no soy ladrón. Vale, pues interesante. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde la gente? ¿Para la gente? Playa arrasada. De verdad que no hay otra manera de pasar por aquí? O subir por aquí, espérate. No puedo subir por aquí. Vamos a saltar. Vamos a seguir saltando, porque es que eso es algo que no he explotado. Son un poco aparatosos los saltos, ¿verdad? Poco exagerados. A ver, no tan lejos, no hace falta que te haya tan lejos. Ahí, no, ahí. Vale. No hay otra, ¿no hay una manera más sencilla de saltar? ¿Qué no haces? Anda, un cofre cartilaginoso. A ver. A ver. Ahí le existe existencia de fuego y bulbo cáustico. Vale, hay algo más. Ya está vacío. Y no hay nada, no hay mucho más por aquí. Por ahí veo que se puede subir. Ahora, ah, vale. Se puede subir así también. No hace falta saltar. Qué tontuco. ¿Y por aquí ya no? Vale, vamos a proceder al salto. Ahí. ¿Demasiado lejos? Para mí no hay nada demasiado lejos. ¿Qué dices? Eh, ahí. 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 No, es demasiado lejos. Para mí. Ahí hay algo. Bueno. Interesante. Voy descubriendo muchas cosas aquí. Eso ya os digo que ha sido totalmente... Bueno, a ver. Tampoco era muy difícil. Se veía como una especie de escalones. Entrada a la capilla. Ahí. A ver. Pues claro que quiero ser rico, pero no a costa de que me maten. Ah. A ver. ¿Qué hubiera hubiese por aquí? Fallo. Supervivencia. ¿Ha fallado qué? ¿Ha superado? ¿Por qué no? ¿Por qué no dejan leer? ¿Por qué quitan el texto tan rápido? Pues no ha sido fallo. Supervivencia. A ver. One second. Please. Registro de combate. Corazón sombrío ha superado la prueba de supervivencia. Yo... Yo... Ah, mira. Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco de habilidad. Ok. Pues... He fallado. Vamos adentro. A ver qué hay por aquí. Cinco puntos de experiencia. Vale. Aquí hay gente. Infiernos. Qué lástima que no se os dé tan bien saquear tumbas. No se os dé tan bien, pero no se os dé tan bien. Pero no sabemos lo que esa cosa es. ¿Y qué es la Cripte? Te digo, es un bar. Y la Cripte puede esperar. Mari y Barton harán tratando de romper en un día. Ahora, ¿qué? ¡Para! Ya hemos tenido competencia. Es nuestro bar. No voy a hacer daño a nadie. Solo estoy echando un vistazo. Persuasión. Esa nave está llena de monstruos. No pienso ni acercarme a ella. Se refiere a la nave en la que bajamos nosotros. Creo que esa nave es de una fuerza envesora. Huid mientras podáis. Engaño. Persuasión. Bueno, soy... Soy el diablo. Intimidación. Lo único que tienes es tu vida. Márchate antes de que la tome también. 10. Tengo 3 de carisma. Añadí bonificación. Ok. Tirar dados. 17. Sobrado. Conseguido. Conozco un partido. Muy bien. Yo pensé que eras buena Resulta que parece que eres mala como yo No sé, es algo extraño No sé, tengo que todavía conocerte bien A ver, ¿qué es esto? ¿Una placa? Vale No se ve nada Es ilegible Hay algo más por aquí Interesante, vamos a explorar toda esta zona A ver, a ver que hay algo Usar Hay algo debajo Vale, pues Vale, ahí Supongo que hay que romper la piedra que hay arriba A ver ¿Y cómo rompo esa piedra? Hostia, engañado ¿Qué es esto? Es una trampa Vale Pues Vamos a Usar el hechizo de fuego A ver El objetivo no puede ser uno mismo ¿Cómo puedo subir para arriba? Espérate Vamos a subir por aquí Otra vez Otra vez Juego con la serradera Qué torpe soy A ver, ¿qué es esto? Abrir Subirse, recoger Vale Vale Tengo que subirse para Para poder tirar aquí el Aquí, 100% Era de suponer Recoger Y añadir a la mercancía A ver, abrir Ahora Pues un limón Bien bonito Y un pescado Vamos a cogerlo todo ¿Qué más hay por aquí? Pues aquí muchísimo que explorar, ¿verdad? Por lo que estoy viendo Entrada a la capilla ¿Dónde? Como que sería abajo Vale Esto parece Esto es la banda ¿No se puede coger? No Y por aquí se va un camino A alguna parte Vale De momento De momento vamos a estar por aquí Y aquí se puede entrar No Aquí está Mágicamente Cerrado Cortado el paso Antes de entrar Aquí A ver, otra caja Nada Es para subirse también Vamos a ir con las redaderas Soy un poco torpe ¿Verdad? Sí Salvación Vale Saco A ver Tumbarse Ok ¿Qué más hay por aquí? Saco Vale Aquí Una antorcha Una cuerda Un licor Un cuchillo Y una herramienta De ladrón Amigo Ya Por lo menos Tengo herramientas De ladrón Que es para abrir puertas Aquí hay una puerta Bueno Vamos a A ver si puedo Si puedo abrirla ¿Eres tú? ¿Gimble ¿Todo va bien ahí fuera? Déjame entrar ahora Ha salido por patas Tus amigos se han abandonado Interacción Sí, soy yo Déjame entrar Engaño Gimble 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 Epoch Ha activado Una especie De trampa Necesita ayuda Ahora mismo Eso es un engaño Vamos a engañarle 10 Vale Vamos a tirar dados Estamos bastante sobrados Sí Conseguido Vale Ahora estamos dentro Y ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hablar con él? ¿O algo? A ver Un momento Vamos a atacar Examinar Puntos de golpe Tal Nivel humano 23 Pues es fuerte Yo soy 9 Yo soy muy malo Eso puede hacer mucho ¿Verdad? Bueno Vamos a A usar nuestro hechizo favorito El arco de los huesos Sorprendido Está sorprendido ¿He fallado? Termina turno A ver A ver A ver A ver que puedes hacer todo aquí Hechizar persona Disfrazarse ¿Qué más puedes hacer aquí? Ataque con manual Y descarga También puedes hacer descarga de fuego Vamos a ver Contursión Efligir heridas Esto es para curar Vale Vamos a probar La descarga de fuego A ver A ver como funciona 50% solo Crítico Pues le ha dado bastante Ponte aquí Para cortar El paso Y En el turno Y ahora Vamos a Vamos a darle otra vez Con el Una descarga de fuego Una descarga de fuego Que ha funcionado antes Con ella 65% Y ya no se puede hacer nada más No Tengo suficientes puntos Y Y nos ponemos aquí Termina un turno A ver ¿Qué haces tú ahora? Vale Sí Tú también luchas bien A ver Saquear Llave de bandido Botella Armadura de cuero Espada corta Y antorcha Cogemos todo Estás cargado Tus movimientos Y las tiras se ven afectadas Negativamente Hasta que sueltes Algunos objetos Abrir El menú Sube este nivel Salud Hostia De 9 a 16 Esto ya es otra cosa Tengo un Espacio Conjuro Desbloqueado Punto hechicería Tengo dos ahora Puedo crear Punto de hechicería Crear Espacio de conjuro No conjuro Vale Se obtienen dos pasivas Muy bien Añadir clase Eso que es Continuar Vale Un espacio seleccionado Vale Vale Cojo rayo Naosebundo Esto tiene buena pinta Conjuro Nigromántico Nivel 1 Vale Elijo rayo Naosebundo Conjuro Nigromántico Nivel 1 Daño 2 de 16 Veneno Pueden mirar al objetivo Muy bien Continuamos Seleccionado Hay que seleccionar dos Metamagia Todo es metamagia Vale Conjuro Gemelo Rasgo pasivo Activable Debes tener punto de hechicería Aumenta el alcance De los conjuros Un 50% Este es interesante Los conjuros Que tienen Que solo tienen Alguna criatura O un objetivo Se pueden lanzar Cotas más criaturas Este es interesante Continuar Sustituir Conjuro De momento no De momento Acabo de empezar Eso lo haré Más adelante Vale Pues también Sube de nivel Corazón partido Salud De 10 a 17 Muy bien Otra viene un conjuro Lo mismo Conjuros preparados Vale Solucionado